Se ha realizado la etapa número 11 de la Vuelta a Colombia en bicicleta saliendo del municipio de Salento en el departamento del Quindío, donde estamos observando a los diferentes líderes de las modalidades. El primer premio de montaña que fue ganado por Juan Pablo Suárez del equipo EPM Tigo UNE, luego un descenso hasta la variante de Armenia y aquí ya esperamos a los pedalistas cuando comenzamos a subir hacia Calarca, grupo controlado por el equipo de Super Heroes Red Trans Gana, que llevaba al líder de la competencia Mauricio Ortega, precisamente iba vestido de amarillo. Una vez pasamos por la variante de Calarca, iniciamos el mítico alto de la línea, fuera de categoría, con muchas emociones por Darsen y con una batalla muy cerrada en la clasificación general. Vemos el paso que pone Dani Osorio acompañando al líder de su equipo, a Mauricio Ortega, hombres como Camilo Gómez, Fabio Montenegro, Alex Cano, Cayetano Sarmiento, Hernán Aguirre de Postobón, Felipe La Verde, los que iban ahí en esa parte delantera del grupo y adelante iba una fuga integrada por cinco pedalistas, John Martínez, también está Brian Ramírez de Movistar, Juan Pablo Suárez, que ya hemos dicho que ha ganado el premio de montaña, y Camilo Castiblanco. Estos pedalistas iban por delante del grupo, pero no pudieron sacar una diferencia significativa y luego fueron capturados. Ahí vemos al líder de la carrera, el antioqueño Mauricio Ortega, que se le ve muy animado este año, luego de que en la versión anterior de la Vuelta a Colombia, también llevara seis días la camisa amarilla, pero desafortunadamente para él la perdiera en la última jornada en la Contra de Palmas. Pues este año Mauricio la ha retomado precisamente en esa crono y la ha mantenido durante todas estas jornadas. Ahí vemos como al grupo principal, Alejandro Ramírez del equipo Coldeportes Claro, Alexis Camacho también de GW Chimano, José Serpa del equipo de La Rosa Honora, los ciclistas que iban en la parte de adelante, ya subiendo los 24 kilómetros que tiene el alto de la línea en este sentido. Hay los hombres que iban en la fuga cuando ya el grupo iba a capturarlos, Juan Pablo Suárez, Brian Ramírez, Camilo Casti Blanco, un hombre del Mundial de Tornillos y John Martínez del Coldeportes Claro. Poco a poco iba quedando seleccionado el grupo principal a medida que iban pasando los kilómetros. Hay que destacar que la temperatura fue buena, no estuvo lloviendo como en otras ocasiones o muy tapado por parte de la neblina que siempre se presenta en el alto. Pues ahí vemos como va quedando muy seleccionado el grupo. Hay que destacar también el trabajo del equipo EPM Tigo Unida Metropolitana en cabeza de Fabio Duarte, del mismo Juan Pablo Suárez que apenas dieron la captura de la fuga, estuvo acompañando a su líder de equipo Oscar Sevilla. Estos hombres llevaban el grupo principal que iba integrado en ese momento por unos 25 pedalistas, también dos integrantes del equipo EPSA, Oscar Rivera, al que estamos observando, y Álvaro Gómez. Un intento de fuga a unos 6 kilómetros del alto, Oscar Rivera de EPSA, que va en el top 10 de la clasificación general, acompañada de Fernando Camargo del equipo de la Rosa Honora. Pero el grupo reaccionó y de nuevo les dio captura. Seguimos observando y vamos diciendo quién más estaba en punta. Vemos a Oscar Álvarez del EPM Tigo Unida también, Felipe La Verde, algunos de los ciclistas que aún iban aguantando el fuerte paso que impuso Fabio Duarte en los últimos kilómetros al alto de la línea. Fabio Montenegro, del Mundial de Tornillos, que ya ganó una etapa. Innumerables intentos de fuga se presentaron. Ahí partía Álvaro Gómez, del equipo de la empresa de energía de Boyacá, acompañado ahora de Fernando Camargo. Y el mismo líder, Mauricio Ortega, que a falta de unos 4 kilómetros lanzó un ataque fuerte y seco y fue sacando distancia sobre sus rivales en la clasificación general. Oscar Sevilla, Alex Cano, los que están en el podio de la clasificación general hasta el momento. Parte posterior del grupo principal. Y vemos aquí en la parte de atrás a un hombre del equipo de Sogamoso, que dirige Rafico Acevedo. Luego de un kilómetro aproximadamente, quedó en punta Mauricio Ortega. Como es tradicional, él siempre es protagonista en esta subida al alto de la línea. Vemos ahí como el accionar del equipo de PM Tigo Une, Fabio Duarte, Oscar Sevilla, Eda Rueda Lescano, Oscar Rivera, Fabio Montenegro, Alejandro Ramírez, Camilo Gómez, Alexis Camacho. A ver quién más alcanzamos a ver. Álvaro Gómez, del equipo de la EPSA. En solitario, Mauricio Ortega, ya aproximándose al alto. Recordemos que él también es el líder de los premios de montaña. Ha llegado Luis Fernando Talbor, el entrenador del equipo de Supergiros Red Trans. Para darle algunas indicaciones, Mauricio que gana ese premio de montaña. Y comienza el duro descenso. En ese momento ya apareció la neblina, lo que complicaba más la competencia. Mauricio se lanzó muy fuerte. Y atrás venía el grupo que reseñamos, donde estaban Oscar Sevilla y Alex Cano. Un descenso bastante raudo, muy técnico, como ya es tradicional. Unas curvas bastante pronunciadas. Y aquí nos quedamos a acompañar a la parte posterior de ese grupo que perseguía a Mauricio Ortega. La bajada llegó a tener un minuto de diferencia, pero poco a poco fue cortando la distancia. El lote que en el descenso iba comandado por el mismo español Oscar Sevilla, que es uno de los especialistas en este terreno. Y le dieron la cacería a Mauricio Ortega antes del peaje de Cajamarca. Aquí ya estamos viendo ese premio de montaña, el alto del Boquerón. Llegando a la ciudad de Ibagué, Mauricio Ortega que iba tranquilo, recuperando lo que había gastado en el alto de la línea. Oscar Sevilla muy pendiente de él. Y el paso que ponían los hombres del equipo de la empresa Energía Boyacá, Álvaro Gómez, Oscar Rivera. También intercalados con los del Coldeportes, claro, Seno. Un gesto muy de destacar y es que Felipe La Verde le daba líquido a Mauricio Ortega. Son rivales, pero igual es un gesto que se ve siempre en el ciclismo de solidaridad para destacar eso. Nueve ciclistas quedaron luego de la travesía hasta Chicoral. Se dio la vuelta por el nuevo túnel, el viaducto, el que estamos observando, para comenzar a subir hacia Ibagué. Una llegada también bastante complicada. La temperatura estaba muy alta en este sector, pero nueve ciclistas habían sobrevivido a ese duro paso que imponían los hombres del equipo de EPSA y de Coldeportes, claro. Aquí el grupo que perseguía a seis minutos, al de Mar Reyes, el líder sub-23, que uno de los damnificados porque sufrió una caída en el descenso. Y bueno, iban en ese grupo Omar Mendoza también, el equipo de Movistar. Adelante comenzó a acelerarse el paso, teniendo en cuenta que ya estábamos a 10 kilómetros de la meta en la ciudad de Ibagué. Tal vez la ventaja la tenía el equipo Coldeportes, claro, si miramos el número de hombres. Tres ciclistas, Alejandro Ramírez, Felipe Laverde y Camilo Gómez, a quienes estamos observando precisamente. Pero igual todos iban pasando muy coordinadamente. Vemos al mismo líder, Mauricio Ortega, luego Óscar Sevilla, dando el relevo, Camilo Gómez, Fabio Duarte, Alexis Camacho, Alex Cano, Alejandro Ramírez, Óscar Rivera. Y ellos llegaron a definir la etapa del embalaje donde se impuso Alexis Camacho, el equipo GW Chimano. Y consiguió la camisa de ganador precisamente en el podio, al lado del estadio. Mauricio Ortega mantiene la camisa como líder general de la Vuelta a Colombia, del equipo Super Heroes Redetrans. Óscar Sevilla logró cortar dos segundos y ahora está a cuatro segundos de el antioqueño Mauricio Ortega. Este día sábado, la caravana se traslada hacia la población de Cota en el departamento de Cundinamarca para la etapa número 12. Alexis Camacho, del equipo GW Chimano, ¿se pudo conseguir la victoria en Ibagué en una etapa bastante complicada? Sí, gracias a Dios las cosas salieron bien para todo el equipo y quiero dedicar este triunfo principalmente a GW, a Chimano, a Chega, a Edega en vía, a mis compañeros, al cuerpo técnico, auxiliares, al oficio. Estamos contentos porque nos han salido las cosas bien y esperamos rematar bien mañana en Bogotá, pasado mañana en Tunja y esperemos sacar el día a día. Cuéntenos, ¿cómo fue el paso de la línea? No, como siempre el alto de la línea es un alto mítico aquí en Colombia. Lo conozco bien, me ha tratado bien, es mi segunda etapa en la Vuelta a Colombia pasando por la línea, entonces contento por eso. ¿Cuál es la clave para ganar? No, yo creo que la clave es seguir insistiendo y nunca dejar de insistir. Le damos a Mauricio Ortega del equipo Super Heroes, gana redetrás, ¿se pudo mantener el liderato en Ibagué? Bueno, sí, contento, es verdad que defender este liderato en una etapa tan difícil, donde el equipo se portó a la altura, no tenemos un gran equipo, pero hicieron un gran esfuerzo hasta el canzaperro. Después me vi un poco solo, decidí atacar y para seleccionar un poco el grupo y bajar tranquilo, me llegaron en Cajamarca y bueno, yo creo que llegaron como 10 corredores, pero donde eran los favoritos y eso eran los de claro, porque venían ganándola por equipo. Estaban bajando al cuarto de la general, entonces yo creo que ellos echaron la carrera encima y bueno, yo no hice sino venir a la rueda, tranquilo, y aquí al final bonificar la meta volante y bueno, yo creo que todo salió a la perfección. ¿Estás esperando que la línea es su subida favorita? Sí, sí, la verdad que siempre he subido por ahí, así sea de Ibagué hacia Armenia o de Armenia a Ibagué, me siento como en mi casa y bueno, hoy lo disfruté bastante. Hice un ataque, después me llegaron, volví, lo intenté y ya me fue solitario y yo creo que gocé mucho de la subida. Muchas gracias Mauricio. A usted. Un besito ahí.